Si esto es lo que los cabos escuchan, no es malo que inventaron la guitarra eléctrica K-Rose Buenas tardes, he estado aquí desde las 4 am matando a cabos, solo porque puedo, es relajante Aquí parte la ciclovía, comando muy pajero para el ciclocross, vamos a entrenar un poquito en esta ciclovía que es muy entretenida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí no sé por dónde está, esas veredas, también es vereda, no sé cuál será la ciclovía ahí Bueno, nos metemos por cualquiera Hasta por ahí Por aquí viene la ciclovía Se acabó de nuevo Se acabó de nuevo En el caso de que viajamos a media velocidad Relatividad, ¿sabes? No se mueva a dirigir a la ciclovía Se acabó de nuevo Un paso más Se acabó de nuevo Se acabó de nuevo Esta es la terapia y todavía acabas de mirar como un hombre. Ahora puedes dejar una mujer dentro, salir de la pared y salir de la calle. Me voy aotearse por la calle porque por la vereda anda mucho peatón. Y porque según la ley, no podía andar en la vereda, obviamente. 2 aspirinas y 47 lb de estrógeno. Es todo lo que necesitas. Cuando es hora de un cambio, quieres hacerlo rápido, rápido. Si te haces un kit sexual de alineación, sea exactamente lo que quieres ser. ¿Qué piensas para nosotros? Estás escuchando K-Rose, no te vas. Me voy a empezar a llorar. Vamos a tener otro registro para que pueda salir de esta hija. ¿Has visto tu brazo en la caja? ¡Vamos, chica! Todos mis exes vivan en textos. Se acabó. Una ciclovía le llamó. Basura. Alguien vuelve de nuevo. Ah, vuelve como la mierda. Sí. Subamos uno igual. En cualquier momento pincho en esta, wey. Y... Se acabó de nuevo. Se acabó. Bueno, pero ahí está la ciclovía, al menos. Bueno, pero ahí está la ciclovía, al menos. ¿Qué? Como ir a Fantasilandia, pero gratis. Y sin marearse. Oh, esta va está horrible. No. 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 O sea. No. 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 ¡Gracias! ¡Monten los libros! ¡Monten los libros! ¡En fin de esto! ¡Monten las burlas como las nosotras! ¡Monten los libros! ¡Pues no para odias! Música de la ciudad. Tiene mucho flash que viene de Nashville. Hola, ¿qué te preocupes? ¿Hides? ¿Vale? ¿Polio? Lo que sea que te preocupes, es hora de enfrentarlo. Hola, yo... ¡Qué gran desagüe con esto! ¡Versión Terapia! Hace años hemos ayudado a los pacientes a llegar a los peores más y más oscuros y seguir con sus vidas. Solo escucha esto. No, 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 no... ¡Vamos a tener muy escuro pensamientos! ¡Vamos a dormir con mi madre! ¡Vamos a dormir con mi madre! ¡Vamos a dormir con eso! ¡No quiero más! ¡Incredible! Pero, ya sabes, funciona. ¡Esta es Terapia! ¡Faerlo, enfrentarlo, hazlo, conquistarlo! ¡Vamos! ¡Esta es otra vez! Ya, ok. ¡Estaba asustado de mis hijos siendo mal. ¡No lo golpeé! ¡No me da mucho! ¡Ya, ahora no soy de nada! ¡Esta es otra vida salvada! ¡Inversion Terapia funciona! ¡Esta es otra vez! Cuando tomas tu miedo a la cabeza, entonces es hora de seguir. Soy Darius Fontaine. ¡Me llamé hoy! ¡Me cambiaré tu vida! ¡Te prometo! ¡Esta es 1-866-FACEFIRE! Ya, y hasta aquí llego yo nomás. No sé si sigue la ciclovía para allá. Pero yo llego hasta acá nomás porque voy por otro lado. Espero que les haya gustado el vídeo y que vengan a conocer esta ciclovía. Una de las peores que he visto en mi vida.